En Francamente, este espacio para cultura, educación, investigación científica está con nosotros el día de hoy Gabriel Lozano, quien es secretario de Cultura, precisamente de la Red de Jóvenes por México, pero además alumno de la Facultad de Filosofía de León y maestro en la Escuela Oviedo también. En el Instituto Oviedo, perdón. Gabriel, gracias por aceptar aquí venir a platicar con nosotros sobre esta cátedra Jesús Reiseroles. Así es, pues muchas gracias. ¿En qué consiste? Antes que nada, agradecer la invitación y el espacio que nos da. Principalmente el espacio de la cátedra Jesús Reiseroles, pues cátedra realmente es un título, digamos, de cortesía. De eso nosotros reconocemos que es algo que se da dentro del contexto académico. Y por haber sido emanado de una estructura partidista, digamos, de la Red Jóvenes por México, aquí en León, bajo la administración de Fernando Ruiz, el presidente de la Red de Jóvenes, el organismo estatutario que organiza a los jóvenes priistas de León, la situación es peculiar, porque digamos que si bien en México los espacios de crítica o de debate se han reproducido, multiplicado por millares, ¿verdad? Los vemos en redes sociales, en la televisión, en los debates públicos que hay desde los años 90, ¿verdad? Estamos en un destape de la crítica. Sí, eso es. La diferencia acá es que lo que nosotros estamos proponiendo es una, digamos, una crítica tomando en cuenta otros campos tecnológicos, ¿verdad? Otros campos tecnológicos que se dibujan a lo largo y ancho de nuestra nación, empezando aquí con León. ¿A qué nos referimos con esto? Yo creo que la lectura de México no puede derivar de una ocurrencia, ¿verdad? No puede derivar de una ocurrencia de alguna, pues con todo el respeto que merece, ¿verdad? Pero de una ONG o de algún partido político que por mantener su estatus dentro de alguna estructura de poder, pues cree un plan, unos programas que le permitan mantenerse ahí. No, nosotros creemos que es a partir de una lectura del presente y considerando los saberes tecnológicos y científicos, los que configuran nuestra realidad, a partir de eso es hacer una lectura del presente. Entonces, consideramos dentro de nuestra cátedra también, vamos a considerarlos a programar coloquios científicos, artísticos, filosóficos, sociológicos, históricos y políticos. O sea, va a empezar la cátedra. Eso es. Como un evento cultural y académico, digamos. Eso es. Irá variando con el tiempo en cuanto a su contenido. ¿Pero cuándo inician? Iniciamos este jueves. Este jueves en sede de San Carlos, en UG. Nos dieron el espacio. Y aparte... ¿En sede de Guanajuato? Aquí en San Carlos. Aquí, aquí es. En León. Y lo que vamos a hacer es... ¿Y cuál es la temática que tratará en esta ocasión? Ah, la temática es Jesús Reyes Heroles y los grandes problemas nacionales. Muy bien. Eso es, evidentemente. ¿Hay ponentes, hay participación? ¿Son varios foros, un solo foro? Por lo pronto vamos a hacer una mesa de debate, digamos. Una mesa de exposición. No va a ser de debate. Vamos a tener al diputado Jorge de la Cruz, al senador Miguel Ángel Chico, a Ismael Carballo, director de la Facultad de Filosofía, a la doctora Mónica Sánchez y al doctor Demetrio Feria, quienes desde sus respectivas áreas estarán hablando de los grandes problemas nacionales. Precisamente ese rótulo habla de lo amplio, ¿no? Que es la problemática. Lo amplio que es la problemática. Jesús Reyes Heroles, como pensador, está muy olvidado en el PRI de hoy, ¿no crees? Sí, bastante. Sí, yo creo que sí. De hecho... ¿Qué vas a tener que poner a estudiar a políticos como Jorge de la Cruz y Miguel Ángel Chico? Porque no creo que lo aplique mucho cotidianamente. La situación es la siguiente. ¿Por qué Jesús Reyes Heroles y no, por ejemplo, Fundación Colosio, no? ¿Por qué no Colosio? Pues nosotros tenemos la convicción de que Jesús Reyes Heroles tenía precisamente esta visión de nación. Es decir, la política se dibuja no a escalas individual, no a escala subjetiva, no a escala del programa político, sino que la política se dibuja a escala de la nación, de la sociedad política. Eso sí que lo entendió Reyes Heroles. Entonces, Reyes Heroles estaba luchando en un periodo en el cual el movimiento del 68 era muy reciente. Estaba la línea dura del PRI por parte de Luis Echeverría. Él tenía que... Él no, por ejemplo... Pero la línea dura era Díaz Ordaz. Echeverría era aperturista, ¿no? Eso es, eso es. Pero el... Sí, la situación es la siguiente, que hoy por hoy México es totalmente distinto, es totalmente otro. Pero mantenemos el mismo espíritu de don Reyes Heroles, quien... Bueno, de Jesús Reyes Heroles, quien supo darle lectura a México con las coordenadas con las que estaba trabajando. Es el autor de la reforma política que abre las cámaras a la participación de partidos minoritarios. Eso es. De hecho, digamos que el rótulo de oficial que se le da al Partido Comunista se da a raíz de esa... Viendo el monopolio tan guardado después que se vendría la candidatura única de López Portillo, ¿verdad? Que nadie le haría frente. Entonces nosotros tenemos que considerar que hoy por hoy tenemos a Medio Oriente, ¿no? Los problemas de Medio Oriente y el problema con el Islam. Tenemos el problema del narcotráfico. Tenemos la crisis por la que está pasando el Tratado de Libre Comercio. Tenemos Internet. Tenemos una serie de coyunturas y de otras problemáticas que se van dibujando en el horizonte y que tenemos que considerar para poder hacer una buena lectura del presente. Entonces, ¿se hablará sobre Reyes Heroles solamente? No, por supuesto que no. Evidentemente... El pretexto de Reyes Heroles para hablar de la situación política actual. Sí, digamos que es un asunto de mantenerle el honor a don Reyes Heroles de practicar un homenaje a él, recordar su obra y recordar su sentir. ¿A qué horas va a ser esto? Va a ser el día jueves a las once y media. Va a ser a las once y media. De hecho, ahí en la página de Facebook, Cátedra Jesús Reyes Heroles, va a aparecer... Está ya el evento, está la información completa y estará en la lista de los ponentes. Muy bien. Entonces participan tres académicos y, digamos, dos políticos en activo. Eso es. Y preguntas y respuestas también de parte del público. Sí, claro. De hecho, este espacio también lo queremos aprovechar para... La sala audiovisual es importante este dato de la sede de San Carlos. Sí, bueno, es que es San Carlos, ¿verdad? Sí. El hacer este llamado a cualquier sector de la población que crea que puede aportar algo aquí. Que yo creo que aquí es cualquiera que tenga como criterio principal a la nación política. Porque, por ejemplo, no por hacerlo de menos, ¿verdad? Pero el individuo queda absorbido frente a la nación política. Es decir, la escala que están dibujados los problemas nacionales que realmente implican una forma en la que el individuo pueda cambiar su vida o lo que fuera, están dibujados a escala política. Y quien lo sepa leer, pues digamos que tiene la perspectiva ganadora, ¿no? O la perspectiva más potente para darle lectura al escenario político al que se enfrenta. Bueno, pues de estos temas se va a hablar en esta cátedra el próximo jueves aquí en León. Yo creo que todos los interesados en política pueden aportar. O en cualquier otra cosa, ciencia o todos los campos... Pero es que la política es transversal a todo, ¿no? Eso es, eso es. Sí, también. Sí, por ejemplo, ahorita hay un libro de Lino Camprubi que se llama Los Ingenieros de Franco. En un periodo, por ejemplo, Franco, pues es un periodo que generalmente se le achacan, pues, falta de tecnología o una, digamos, un olvido de la ciencia o lo que fuera. Y no se puede olvidar que sin el ejercicio de estas tecnologías, sin el ejercicio de los campos científicos específicos, pues es imposible realmente sostener a una sociedad política. Imposible, imposible. Y eso es lo que se ha ido olvidando. Pues muchísimas gracias, Gabriel, por la invitación. Bueno, pues gracias a ustedes y les esperamos por allá. Mucho éxito en este inicio. Gracias. Esto se repetirá cada cuando esta cátedra. Estaremos programando actividades quincenales o por lo menos mensuales a lo largo del semestre. Muy bien. Este día, el día jueves, se les hará una convocatoria, digamos, a los asistentes para que quieran aportar algo de alguna forma. Y evidentemente está abierto a la polémica, ¿verdad? Aquí el asunto es que la naturaleza propia de la política es polémica, ¿verdad? Es una polémica. Y en la página de Facebook se vendrán divulgando todos los... Eso es, en la página de Facebook se vendrán divulgando y ahí mismo se pueden comunicar con nosotros. Muy bien. Muchas gracias. Y este es un nuevo espacio de debate en León. Yo regreso en un momento.